Hoy es miércoles de la segunda semana del tiempo cuaresmal, es 3 de marzo del año del Señor 2021 y el evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 20, versículo del 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iban de camino a Jerusalén, Jesús llamó a parte a los doce y les dijo, Ya vamos camino de Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Cebedeo, junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿Qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos les contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para que mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Palabra del Señor. En este tiempo de cuaresma, estamos leyendo pasajes de los evangelios diferentes, diferentes evangelistas, diferentes secciones. Hoy es lo que llamamos la tercera predicción de Jesús. Es la más completa de todos. Jesús que va a ir a Jerusalén, que lo van a rechazar, lo van a entregar a los paganos, lo van a se burlar de él, lo van a matar. Y como en las otras dos predicciones, los discípulos no entendieron. Y aquí tampoco. Aquí está la madre de los hijos de Zebedeo, la madre de los Zebedeos, buscando poder para sus hijos. Ciertamente, los apóstoles no sirven a Jesús simplemente porque era simpático. Buscaban poder. Sentarse a la derecha o a la izquierda del reino, al final de cuentas. Pensaban en eso. Ahora, Jesús les da una gran elección. La gran elección es que en la comunidad cristiana en la que pertenecemos, no es el poder, el prestigio, lo que estamos buscando. Debiéramos ser una comunidad de hermanos. Una comunidad donde la autoridad es al servicio de los demás. ¿Quieres ser el primero? Ser el servidor, ser el esclavo. ¿Quieres ser el que comanda? Lo vas a comandar, vas a gobernar, siendo el servidor de todos. Y el ejemplo queda muy claro. Es el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Y la cosa más maravillosa es servir. Esa es nuestra vocación, servir. Por eso dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Recuérdate, sirve siempre al Señor tu Dios. Sírvelo con todo tu corazón. Y sirve a tu prójimo. Terminamos con la comunidad espiritual. Viendo al Señor que se quede con nosotros, que aprendamos a servir. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento de la tarde. Te adoro. Te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en ese momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si no te hubiese recibido, me abrazo y me hondo todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Tengas un bendecido miércoles. Y ve a misa esta noche. Misa de 7. Te lo pido. Ve a misa de 7 hoy. Dios te bendiga.